Este video no lo quiero hacer, no lo quiero hacer por dos razones, terminando estos tres capítulos de esta mazmorra, estamos entrando en la recta final de la serie, y aparte porque va a estar muy jodido pasar este pinche nivel, no lo creo mucho, bueno no creo que eso pase por los patapón, van a nivel 25, que es el tope que te pide, pude haberlo subido a nivel 26, pero te lo dije, sabes que mira ya, así está bien, además se van a tardar demasiado, y bueno, mejoré muchas cosas, estuve en el directo de ayer, bueno es que no sé tampoco cuando estés subiendo, este fue en el directo, del primero, de la noche del 2 de febrero, perdón, del 2 de noviembre, what the fuck, estuve subiendo las habilidades de mis patapón, y subí hasta ultraveneno a Khan, hace rato jugando, subí todo lo de antiaturdimiento, de chin, quisiera subir antiderribo para tener este antisueño, pero no, 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 se va a tardar demasiado, este no me preocupa tanto, se les llama a un buen nivel, golpes de ataque 3, o bueno, estampida 3 digamos, me gusta mejor llamarlo así, y pues punta al 4, prácticamente ya soy indestructible, ahorita les voy a decir por qué, subí al nivel 25, a Grenbur, y a Cañasalto, a Momo, para corte maestro, y, espera que, y ataque hacha, y tenemos una potencia de ataque, uff, uff men, o sea que los monstruos, no la van a, sí, subí, subí varias armas, una, un, un, una lanza de aturdimiento fuerza, más 19, quise subirla, más 18, pero, digo, a más 20, pero ya dije, nada, ya sí, y puse este casco Divis, le puse Divis, blindaje, más que nada porque reduce los daños de combustión, y con el escudo bendito de fuego, que le podría poner ese para mejorar su defensa, pero prefiero que siga atacando, o sea que no se queme, y pues va a aguantar porque también es blindaje el casco, acá no es tanto, le estaba subiendo de nivel, no sé por qué siempre se tarda, esto, oh, ya es más fuerte, perfecto, maligno X, así le puse, no sé, este, va a hacer más daño que el cuerno doble venenoso, poquito más, podríamos subirlo, pero ya, y pues a este man, pues le estoy subiendo un, este, un pavés, pero, cuesta demasiado, y mejor no, en cuanto a mí, subí este casco, Gaby, así le puse, en honor a una persona, a una chica, eh, ya saben cómo enamoraron, no, 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 bueno, no, 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 subí de nivel nuestro carro, blindaje, de hecho, creo que nada más lo subí un nivel o dos, pero eso me da mucha vida, además es el único carro que tengo, bueno, la Susurrapon, me llevaría el mítico, pero quiero hacer ataques, quiero hacer ataques rápidos, así que nos vamos a llevar el Susurrapon más once, de invocación, yo creo que sí nos vamos a llevar el de Tatagami, el normal, y pues, aquí vamos, maldamasa de la inflexibilidad, el archienemigo de la inflexibilidad, las pesadillas vienen de la maldamasa, que, llena de espíritus malsanos y calor abrasador, ha emergido de las profundidades del infierno para ser de colmena de los oscuros, ¿what? para ser de colmena, ok, desde ahí van a venir los putos esos, supera las trampas del archienemigo de la inflexibilidad, uff, de 20, nivel sugerido de 23 a 25, digamos estamos en el tope en el 25, así que bueno, vamos a probar suerte, ya les digo yo que tal vez vamos a perder en el primer, en la planta, en la segunda planta, por la maldita guillotina, aún después de tanta experiencia que tengo jugando, siempre, siempre he de caer en esa guillotina, pero esperemos que no, ¡vamos! 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 Vamos bien. No es difícil esta. Lo difícil viene arriba. ¡Vamos! 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 Vamos a esperarnos, no quiero arriesgarme Pero quiero ese cachín Regresa No WTF Tu porra No, ya volimos, ya volimos, ya volimos, ya volimos, ya volimos, ya volimos, ya volimos Eres idiota Espera, ya se debe ser el ultimo Como eres estupido No, toma, cada uno, no, ya volimos No, ya volimos Ahorita ven porque estoy haciendo esto Espero que funcione Ya no van a salir mas, verdad Yo espero que no Ya no salen, ya no salen Ya no salen Soy estupido, soy estupido Es que porque soy tan confiado El Balrog, el Balrog es el que me preocupa El Balrog, el Balrog es el que me preocupa No hay pedo, no hay pedo Sacrificamos a dos patapón Todo por mi estupidez Pero era un sacrificio, pero era un sacrificio necesario Me sudo un poco Bueno, mucho Me sudo un poco Bueno, mucho Tengo que cambiarme los pantalones Pero, pero ya esta Primera planta conseguida Ya no me voy a confiar, lo juro, ya Ya, ya, ya Bueno, chicos Ya saben de que va esto Los veo en el siguiente episodio Chao Wuuu